¿Qué hizo que te decidas para que me llamas? Me asusté. ¿Qué viejo estás? ¿Qué necesitas, Karim? Ya nadie me dice, Karim. ¿Cómo te dicen? Sí. ¿O Karido? Sí. ¿No te gusta? No. Sí. ¿Hija? ¿Vos desde cuándo con mi hija? ¿Años? ¿No se ve? Lo único que haces es causarle preocupación. ¿Y no te da miedo lo que pueda pasar? No te doy. Muy limpio. Sí. No te doy. Sí. Gracias.